Bien, este es un gran hermano que quizás por el hecho de que hacía varios años que no se hacía un programa tiene muchas nuevas generaciones que lo están mirando nuevas generaciones que por ahí no conocen el funcionamiento del programa que por ahí tienen problemas para poder conocer el otro lado del programa y por eso un poco estos vídeos van apuntados hacia allí, espero que les sea interesante, qué sé yo, siempre por ahí puede ser de interés Hoy me quiero referir a algo que es muy interesante por mi punto de vista que es el origen del gran hermano muchas veces se dice, quizás sea así, es un programa de televisión que el gran hermano es una cosa totalmente banal que se le puede haber ocurrido a una persona medio pervertida o a alguien realmente que tenía muy sofisticado el pensamiento sin embargo, no es así, por lo menos en sus orígenes ustedes saben que el formato fue creado por un holandés que se llama Juan o John de Mol y él se inspiró en dos elementos o en dos cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la televisión ni tienen nada que ver con el programa uno de esos elementos fue la novela 1984 de George Orwell en la cual, es una novela de ciencia ficción, es una novela de anticipación se narra un mundo futuro donde todos, absolutamente todos los ciudadanos son espiados y controlados por cámaras de televisión que están en todas partes de la ciudad, dentro de sus propias casas y que el que controla todo esto se llama el gran hermano una de las novelas de ciencia ficción y de anticipación política más importante de la historia de la literatura el segundo elemento fue que para esa época, estamos hablando digamos de los 90 apareció un experimento en donde estaba involucrada la NASA estaban involucradas algunas universidades norteamericanas y algunas fundaciones de investigación de la conducta humana que se llamó el proyecto Bioesfera 2 que era esto, se armó en un desierto en el desierto una gigantesca instalación de casi dos hectáreas de extensión que tenía la particularidad de que estaba completamente sellada el objetivo cual era? introducir 10 personas o 12 personas todos científicos dentro de la bioesfera dentro de este edificio totalmente sellado para que se pudiera estudiar las condiciones de vida en una futura estación espacial en el planeta Marte entonces esa infraestructura estaba sellada y producía su propio oxígeno a través de elementos naturales se había reproducido un desierto se había reproducido una selva se había reproducido una sabana es decir distintos ecosistemas dentro de esta enorme gigantesca infraestructura y por supuesto se hacían todo tipo de experimentos en el sentido de bueno tenían que cultivar lo que iban a comer tenían que lograr que no se reproduzca ninguna plaga dentro de la estación tenían que lograr digamos generar su propio oxígeno bueno esto lo impresionó mucho a De Moll en realidad en esa época nos impresionó a todos fue algo realmente muy tremendo y por supuesto una cosa que se estudiaba también aunque no sé si los participantes del experimento por llamarlo así eran muy conscientes eran las condiciones del encierro las condiciones del aislamiento y las condiciones de las relaciones humanas bajo estas dos determinaciones o condiciones bueno les voy a decir algo las dos hubo dos proyectos de bioesfera los dos proyectos terminaron muy mal en los dos proyectos más allá de que empezaron a surgir algunos problemas con los recursos naturales se quedaron sin comida empezó a escasear el oxígeno etcétera paralelamente se dio un fenómeno muy interesante en los dos casos la tripulación de la bioesfera se dividió en dos bandos y esos dos bandos iniciaron una guerra total uno contra el otro hasta tal punto que cada uno se atrincheró en una parte de la estructura no tenían ninguna relación con el otro y se disputaban la poca comida que había y las pocas condiciones dejaron de hacer experimentos dejaron abandonarlos sus condiciones de científicos y finalmente tuvieron que a dos de ellos no se les ocurrió la mejor idea que abrir todas las esclusas y abrir todas las puertas que tenía selladas la infraestructura la bioesfera 2 y al hacer esto el experimento obviamente colapsó esto se tuvo que abandonar se perdieron 200 millones de dólares y nunca más se volvió a reflotar un elemento así excepto con algunos experimentos que hicieron los rusos pero no en condiciones de aislamiento de un grupo grande de personas sino de una o dos personas nada más en la estación espacial Mir se llegó a estar hasta 500 días aislado pero en el espacio ya así que bueno estas dos cosas lo impresionaron a Demol y las juntó y por supuesto que lo que generó es el concepto el concepto de la vigilancia por un lado y por otro lado el concepto de bueno el aislamiento las relaciones humanas que se producen bajo las condiciones de aislamiento y la escasez de recursos que es lo que vemos muchas veces en la casa así que bueno fue un origen el de Gran Hermano entre muy en realidad científico por una parte y por otro lado literario no tiene nada que ver con ninguna perversión que se le ocurrió a nadie en una noche de verano en una pesadilla pero bueno de ahí viene Gran Hermano y bueno se ve que lo que se le ocurrió a Jean de Mol con esta inspiración fue fue algo muy exitoso Gran Hermano es el reality show madre de todos los reality show el que dio el origen a otros tantos reality show y programas de televisión de esta naturaleza y es el más famoso del mundo así que bueno aquí nos enteramos de los orígenes de Big Brother de Big Brother